¿Tiene doble ciudadanía usted? ¿Qué es eso? Que si es ciudadano argentino... ¡Yo soy argentino hasta las venas! Bueno, ¿por qué? Porque hay algunos que... Está bueno que hagan los trámites, los chicos... Bueno, ¿quién hizo trámites para tener...? ¡Usted, Rinaldi! No, intenté hacerla italiana y después nos quedamos a mitad de camino y no seguimos haciéndolo, tenemos que retomar las operaciones... ¿Qué operaciones? No, las... los trámites. ¿Qué me está hablando? Los trámites. Bueno, ¿quién hizo el trámite? ¿Quién? Luciana Salazar. Luciana Salazar que está conmigo. ¿Qué tenemos? ¿Foto? Foto. ¿Pero el trámite para qué? Para que la nena Matilda, mirala. Y mirá cómo festeja la nena, tiene el nuevo DNI, es el DNI argentino, y ella puso, ¿viste cómo habló ella? Hoy mi chinita cumple cinco meses, cinco meses llena de felicidad, besos, mimos, sonrisa, te amo tanto, tenemos DNI. Lo comunicó a la gente... Pero ella, la nena, no es argentina, entonces... Nació afuera, en Estados Unidos. A veces naciste afuera, igual sos argentino, no sé cómo decirlo. Depende, si por ahí naciste no te dan, naciste en un país y no te dan la ciudadanía de ese país. Yo lo que tengo que decir es que estos chicos como Marley y Flavio Mendoza, que los tuvieron afuera, se tienen que quedar, vio, como un mes, dos meses, para las vacunas, para los trámites, para los documentos. Bueno, la felicitamos a Luciana Salazar y a Matilda sobre todo.